Voy caminando, voy por el fondo del mar Voy caminando, voy por el fondo del mar Una gota puede tener todos los secretos del mar Todo lo que pueda contar, todo lo que vino después era Te imaginas caminando, voy por el fondo del mar Voy caminando, voy por el fondo del mar Era así una noche común, era en una mesa de paz